A menos de dos meses que concluya la actual administración municipal, será presentado ante el Cabildo en pleno el nuevo reglamento de espectáculos y diversión que prohíbe el maltrato animal, y a su vez faculta a las autoridades a vigilar el presupuesto asignado para los carnavales de Cozumel, afirmó la octava regidora, Ana Arana Martín. Estoy también pues ya nada más esperando a que me den fecha para poder presentar mi reglamento de espectáculos y diversiones que nació en 1998 y que desde entonces no se le había movido ni punto ni coma, y ahí les pido que estén muy pendientes, pues ahora sí que para que me puedan dar fecha y ya pueda ser presentado en el orden del día y aprobado si así lo desean mis compañeros de Cabildo. Bueno, híjole, pues ahí les voy a dar la primicia, pero en el nuevo reglamento de espectáculos y diversiones cuidamos mucho los derechos humanos, cuidamos mucho la protección de los animales, y sobre todo cuidamos mucho el presupuesto asignado a los carnavales, y sobre todo también a las fiestas que requieren de menos presupuesto, pero no menos importantes, como el Cedral y como el Día de Muertos. Entonces, yo ahí sí les voy a, les prometo que les voy a estar invitando para que ustedes vean y puedan saber los artículos que plasmamos desde el artículo número 1 hasta el 126, y cabe recalcar que tampoco me quiero expandir mucho porque el reglamento como tal, el que yo trabajé con, de la mano del jurídico, ya lo entregamos a la comisión que tiene que dictaminar si es procedente o no, y sobre todo si van a haber modificaciones. Entonces, yo puedo estar hablando de que tal vez ya nos homologamos a la constitución política de Quintana Roo, por ejemplo, eliminando los circos con animales, y puede que a la mera hora pues me lo echen para atrás. Recordó que en este reglamento también se está considerando la prohibición de las corridas de toros en Cozumel en eventos como la Feria del Cedral. Pues desde el gobierno federal se eliminaron las corridas de toros, ahí entra una mezcla del cuidado de los derechos humanos y también la protección de los animales, lo cual ya no se considera como una festividad ni un evento. Entonces, igual acá pues obviamente ya no son permitidos, y eso estaba plasmado en el reglamento que nació en 1998. Le mando un saludo al entonces Cabildo, presidido por don Víctor Vivas, y que pues hay que recalcarlo, que ni un solo regidor que había estado en esta comisión le había movido ni un punto, ni una coma a ese reglamento. Y no puede ser, porque ustedes saben que Cozumel vive del turismo, pero el turismo vive del cuidado de la naturaleza y de nuestras tradiciones. Cozumel, presidido por don Víctor Vivas, y que pues ya no se considera como una fiesta de toros en el reglamento.